Hoy tenemos un detractor de metales y hemos venido aquí a este entorno tan bonito, a ver qué tal, qué tenemos en la caza, en el sitio, vamos a ver. Vamos a ver qué está aquí. Bueno, pues en principio, vamos a ver. Tenemos aquí el cableado con el sensor, con una brida, tenemos el cuerpo del sensor, tenemos el indicador con la botonera, volumen, sensibilidad, vuelo y batería, espero que traiga. Y por último, aquí tenemos una bolsita con una pala, qué bien, una pala plegable, fenomenal. Y el resto de varillas para montar, un pequeño manual, que tenemos el plegable en inglés, correcto, vamos a ver. Muy bien. Y vamos. Vamos a montarlo. Vamos a seguir robo. Vamos a seguir robo. Vamos. Ya. Vamos. Vamos. ¡Suscríbete al canal! Ahí está apagado, aquí lo encendemos y nos hace un check al encenderlo, vamos a apagarlo y lo conectamos. Bueno, pues esto irá tal que sí. Vamos regulando, vamos a hacer una búsqueda, a ver si contamos algún tesoro. Por aquí, bueno, de momento nada, de momento nada. A ver, aquí tenemos algo, por aquí nada. Vamos a localizar bien dónde está. Aquí lo tenemos. Bueno, pues a ver, hay un alivante que me traigan a parar. Un alivante que me traigan a parar. Vamos a ver qué hay aquí. Vamos a ver. ¡Madre mía! ¡Otra! Aquí hay algo. Bueno, ¿esto qué es? Ahí va, un disco duro. Un disco duro de dos teles. Bueno, pues este es el tesoro que hemos encontrado. Ya habéis visto que el detector funciona. El detector funciona perfectamente. Y bueno, pues no sé, supongo que igual lo ha dejado aquí algún partido político o algo, esperando que alguien lo destruya. Así que, pues nada, lo vamos a llevar. No vaya a ser que lo reclama algún juzgado. Así que nada, eso es todo. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Saludos! ¡Suscríbete al canal!